Hola, mi nombre es José Cao, soy profesor de la Cátedra de Clínica de Pequeños Animales y desarrollo mi actividad profesional en el Hospital de Clínicas de la Facultad. El tema de hoy es nociones de farmacología en reproducción. El objetivo de la clase no es que esto sea una charla sobre diferentes drogas, es más bien empezar a enseñarles a pensar como médicos y ver a los productos o a las drogas como un todo, es decir, no sólo el efecto para el que fueron concebidos o para el que están indicados, sino también tienen que tener en cuenta como médicos todos los efectos adversos y contraindicaciones de cada una de las drogas. Por ejemplo, un antiemético común, el más común de todos, es la metocloplamida. Se sabe que su efecto es antiemético, pero como efectos colaterales, también tiene la capacidad de ser peroquinético, por lo que está contraindicado en casos en los que se sospeche que el vómito sea por causa de una obstrucción. Por otro lado, también se puede aprovechar ese efecto adverso en patologías en las que se requiere aumentar el tiempo de vacíado gástrico para que el estómago permanezca vacío. Otro ejemplo, para mostrarles que no sólo hay que tener los efectos para los que fueron concebidos, sino también los adversos, es que la metocloplamida estimula la prolactina, por lo que se encuentra contraindicada en perras con vómito que padezcan de pseudogestación, ya que esto aumentaría la producción láctea y empeoraría el cuadro clínico. Se entiende, la idea es que vean las drogas con todos sus efectos, benéficos y no tanto. Tratándose de reproducción y adentrándonos en la clase de hoy, los motivos de consulta en la clínica diaria más comunes son estos. Sobre anticonceptivos, es decir, los propietarios no quieren que su perra entre en celo. Otro motivo de consulta común es el servicio no deseado, o por lo que buscan ayuda en el médico para realizar el aborto o que no quede embarazada la perra. Durante la gestación, en general, los problemas que se nos van a presentar o consultas, es si la perra necesita colocarse vacunas, si la tienen que desparasitar, si se golpea y tienen que usar algún analgésico, si tiene algún tipo de enfermedad que requiera antibióticos, ¿cuál de ellos es el que se le puede poner a una hembra que está gestando? Continuando con el ciclo sexual de la perra, posterior a la gestación viene el periodo de parto, con numerosas patologías como la distocia. Hay más y lo vamos a ir viendo dentro de la clase, pero en general los motivos de consulta más comunes que van a tener en reproducción son estos. Para hablar de reproducción, a modo de repaso, ya que esto vieron en fisiología, las hormonas sexuales o el ciclo de las perras y gatas están controladas por un eje hormonal que empieza en el hipotálamo con las hormonas liberadoras. Estas hormonas liberadoras hipotalámicas trabajan sobre la hipófisis, generando la producción de hormonas estimulantes. Las hormonas estimulantes ejercen su acción sobre las gónadas, sea ovario o testículo, fabricando, induciendo la fabricación de las hormonas. Estas hormonas, cuando se encuentran en cantidad suficiente, hacen un feedback negativo y sobre el hipotálamo cortando la secreción de la hormona liberadora. Esto es importante porque las drogas actúan a diferentes niveles, inhibiendo este eje. Siguiendo con el recordatorio de fisiología, el ciclo sexual de la hembra canina se divide en estas etapas, proestro, estro, diestro y anestro. En general, el ciclo completo, como estudiaron en fisiologías, incluye el proestro, que es la etapa de preparación, el estro, que es el celo propiamente dicho, donde se produce la ovulación. Posteriormente al estro, viene el metaestro, que es el periodo de formación del cuerpo lúteo, al que le sigue el diestro, que es el periodo funcional del cuerpo lúteo. En los perros, la especie, la particularidad que tienen, es que la luteinización del folículo se produce o empieza antes de la ovulación y continúa después de la ovulación. Es decir, que el metaestro se encuentra superpuesto con el estro y el diestro. Otra, y obviamente el anestro es el periodo de inactividad hormonal. En el cuadrito, lo único que coloqué fueron diferentes autores y la variabilidad en los días de cada etapa. Como promedio general, se puede considerar el número 9. Es decir, tiene 9 días de proestro, 9 días de estro y 9 semanas de gestación o 9 meses de diestro, en el caso de que no quede preñada. Veamos ahora algunas características del ciclo estral de la hembra canina. Las perras son monoéstricas, no estacionales, es decir, no influenciadas por el ambiente. Por lo tanto, tienen un ciclo cada 4 a 11 meses. Es decir, las perras pueden, dentro de los parámetros normales, tener entre 1 y 3 ciclos anuales. Estas características de ser monoéstrica determina algunas diferencias generales del ciclo estral. Por ejemplo, la luteinización preovulatoria. Ustedes saben, por histología y por fisiología, que el folículo ovárico crece con el ovocito adentro una vez que ovula, empieza recién la luteinización, es decir, la formación del cuerpo lúteo, que es el encargado de mantener la gestación. En caso de no haber gestación, se produce la luteólisis alrededor del día 20 en las vacas y inicia un nuevo ciclo. La importancia de la progesterona es que es la encargada de las manifestaciones clínicas del celo. En el caso de las vacas, la progesterona viene del cuerpo lúteo que se está alisando. Sin embargo, la perra viene de un periodo anestro, es decir, no hay un cuerpo lúteo preexistente. Por lo tanto, necesita formar el cuerpo lúteo para producir progesterona, que es la encargada de las manifestaciones clínicas del celo. Y por ende, empieza la luteinización del folículo antes de que ovule. Otra diferencia tienen ahí como oocitación. Las perras no eliminan los ovocitos primarios, sino que al romperse el folículo se eliminan un oocito, el cual madura en el exterior en uno a tres días. Es decir, la perra no hace una ovulación puntualmente, sino una oocitación. La otra característica tiene que ver nuevamente con el cuerpo lúteo y es el diestro prolongado. Como dije en un principio, el cuerpo lúteo es el encargado de mantener la gestación. En caso de no haber feto, se producen una serie de factores que indican, inician la luteólisis para poder iniciar un nuevo ciclo. En el caso de la perra esté o no esté preñada, se comporta hormonalmente exactamente igual. Es decir, el cuerpo lúteo es funcional durante un periodo mínimo de 60 días. Tienen el cuadrito al principio y van a ver que este periodo se puede prolongar hasta 120, 130 días. Pero es decir, después de la ovulación se forma el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo permanece del mismo tiempo que permanecería una gestación. Esto tiene importancia a la hora de las drogas de uso en diferentes etapas del ciclo astral. La puerta se establece con la aparición del primer ciclo astral o el primer celo. En razas pequeñas, este se presenta aproximadamente entre los 5 y los 10 meses de vida. Para las razas grandes, el promedio de aparición de su primer ciclo es entre los 12 y los 18 meses de vida con un máximo de 2 años. ¿Por qué este máximo? Dentro de lo que se consideran patologías o anormalidades, tenemos los ciclos estrales anormales. Estos se dan por inmadurez del eje hormonal. Por ejemplo, dentro de estos tenemos ciclos o celos silenciosos. son aquellos en los que los niveles de hormonas no alcanzan para una manifestación clínica del celo y por ende este es inaparente. Pueden tener perritos de razas pequeñas con un año de vida que no tuvieron su primer celo y en realidad simplemente no se manifestó como para que el propietario se diera cuenta de que la perra está en celo. Otra particularidad o otro de las patologías por decirlo así de los ciclos anormales durante la pubertad es los celos fragmentados. Son celos que si bien tienen manifestación clínica no acepta la monta se corta y en un periodo de una o dos semanas reinicia el ciclo. En general no hay tratamiento para estas patologías solo esperar a que madure del todo. Muchos criadores o colegas que se dedican a la reproducción prefieren esperar el periodo del primer servicio hasta que la perra tenga al menos un ciclo normal. Debido a esto es que hay que saber el rango máximo de dos años hasta la aparición del primer ciclo normal. Otra patología que se puede presentar en el primer o segundo ciclo estral de perras de razas grandes es la hiperplasia vaginal. Esta se debe a una hiperrespuesta de la mucosa de la vagina a los estrógenos. En general durante el periodo de proestro aumenta el estrógeno este causa un edema de la vulva y de los pliegues de la vagina. Cuando este tejido reacciona de sobremanera al estímulo estrogénico se produce la hiperplasia vaginal la cual en algunos casos puede incluso prolapsar a través de la apertura vulvar. He visto colegas tratar la patología con corticoides para tratar de desinflamar o con diuréticos. En general esta patología no responde a este tipo de drogas. El único tratamiento que tiene es la castración. Si por algún motivo digamos la perra tiene un valor genético importante y el propietario desea que la perra tenga crías hay que avisarle de que esta situación se va a presentar en todos los celos. La preñez va a ser por inseminación y por lo general no tienen dificultades en el parto. Único cuidado o tratamiento farmacológico es en los casos en que la hiperplasia prolapse a través de la mucosa de la apertura vulvar colocar cremas humectantes o antibióticos y proteger de que esa mucosa no se lesione con el ambiente. Otro caso son las vaginitis prepuberales al igual que en los humanos o las mujeres las vaginitis prepuberales son relativamente comunes. se manifiestan por prurito en la zona vulvar y por una secreción purulenta de color amarillo verdoso muy similar a lo que es el esmecma en los machos. En general estas patologías son autolimitantes y se curan o desaparecen con el primer celo. En el caso de tener propietarios muy intensos los antibióticos para vía urogenital de elección son la mucicilina claulánico y las quinolonas. Como vieron ya en la clase de antibióticos las quinolonas tienen cierta contraindicación en animales en crecimiento. Si bien actualmente esta contraindicación está discutida. Por lo tanto el antibiótico de elección para el tratamiento de esta patología es la mucicilina claulánico donde por lo menos durante un periodo de dos semanas recordándole al propietario que puede recibir hasta el primer celo. Acá vemos algunos datos que deben conocer para el manejo farmacológico o médico de diferentes situaciones. La gestación en la perra dura aproximadamente unos 63 días más menos 5 o si uno conociera el primer día del diestro unos 58 días. Ahora bien producida la fecundación es decir la unión del óvulo con el espermatozoide viene le sigue el periodo de migración que es en el cual el embrión atraviesa el infundíbulo para llegar al útero. En los perros este periodo dura alrededor de una semana. Una vez que llega al útero migra libremente en el útero durante una o dos semanas más hasta que se produce la implantación con la consecuente formación de la placenta. La importancia de esto conocer el tiempo máximo de gestaciones para determinar situaciones como distocia o necesidad o necesidad o necesaria. En cuanto a la farmacología durante el periodo de migración es el periodo más frágil del embrión ya que no existe un filtro entre la madre y ésta. Tener en cuenta que la perra es la especie con implantación más tardía. Si piensan una gestación de 60 días y la placenta se forma recién al día 20 prácticamente el primer tercio de la gestación es de vida embrionaria. Esto hay que tener en cuenta por la utilización de las diferentes drogas ya que no existe como dije anteriormente un filtro entre la madre y el embrión. Empezamos ahora con anticonceptivos. Quizás sea el motivo de consulta más común en clínicas pequeños con respecto al aparato reproductor. Los anticonceptivos médicamente se pueden utilizar para posponer el estro, para saltear, es decir, que no tenga el celo o para cortar una vez iniciado. se puede que no tenga un lugar que no tenga de que no tenga Llegamos acá al objetivo de la clase. Como dijimos, dentro de los anticonceptivos, los más comunes son los esteroides, principalmente progesterona y sus derivados sintéticos. La utilización del producto es como anticonceptivo. Ahora, si prestan atención, fíjense la cantidad de efectos que tienen estas drogas en el organismo. Por ejemplo, tienden a inducir el desarrollo de hiperplasia endometrial quística. ¿Esto cómo se produce? El estrógeno, durante el periodo de proestro, es el encargado de inducir el desarrollo de las glándulas uterinas. La progesterona, por su parte, se encarga de hacer que dichas glándulas sean funcionales. El problema es cuando existe demasiada concentración de progesterona en glándulas que no están completamente formadas. Principalmente es como decir, le falta la boca de drenaje a la glándula y se forma un quiste, porque empieza a secretar antes de terminar de formarse. Durante muchos años se consideró que la hiperplasia endometrial quística era previo a la piómetra. Actualmente se sabe que no es tan así. Pero, sin embargo, los estudios muestran que las perras que jamás recibieron anticonceptivos, el promedio de edad de presentación de una piómetra es alrededor de los 7 años. Sin embargo, las perras con tratamiento de anticonceptivos, su promedio de edad en la aparición de piómetras es mucho menor. Ya a los 2 a 3 años pueden desarrollar la enfermedad. Por otra parte, también tiene efectos sobre las mamas, páncreas, hígados. Incluso la sobredosis puede causar resistencia a la insulina y diabetes. Imagínense darle a un perro diabético un progestaje. Definitivamente están contraindicados. También actúan sobre las glándulas adrenales, causando atrofia de las mismas. Y ahí tienen la lista de otros mecanismos o otras lesiones que causan. La idea de la clase, como dije en un principio, es que ustedes tengan en cuenta la cantidad de efectos adversos y contraindicaciones de las drogas. No solo su uso de prospecto. Por otro lado, está totalmente contraindicado durante el primer celo. Muchos propietarios van a venir que tienen el macho y la hembra en la casa. La perrita tiene su primer celo y quieren darles anticonceptivos porque quieren esperar al próximo celo para que quede preñada. La indicación es el cuidado, mandar al macho a una guardería. Al macho digo, no a la hembra porque más de una viene preñada en la guardería. Pero nunca se le da anticonceptivos en el primer celo, ya que pueden causar un anestro prolongado de más de dos o tres años y en algunas hembras incluso un anestro definitivo. Se sabe que el mejor efecto se consigue por vía subcutánea y no vía oral, pero esta tiene más efectos colaterales, incluso en el punto de inyección. También puede causar lesiones del folículo piloso con cambios de coloración. Es decir, si van a utilizar algún día un anticonceptivo inyectable y les toca un labrador negro, no se les ocurra colocar el anticonceptivo en la parrilla costal, ya que muchas veces terminan con unos hermosos lunares blancos. El sitio de colocación es en zonas del cuerpo donde no se ve, como por ejemplo la cara interna del muslo. Tengan en cuenta, fíjense que incluso hasta los vehículos pueden causar daño en los diferentes medicamentos. Siguiendo con los anticonceptivos esteroides, fíjense, en Europa y Estados Unidos, el único anticonceptivo o la única droga aceptada para su uso como anticonceptivo es el acetato de melegestrol o megestrol. Estos son comprimidos, tienen acción más corta que los demás progestágenos y es la droga que menos efectos colaterales produce. Con respecto a los andrógenos, es decir, derivados de la testosterona, obviamente que pueden inducir masculinización como efecto adverso principal. En Europa y Estados Unidos, nuevamente, la única droga aprobada es la amibolerona, pero de todas formas tiene muchas contras para su uso. Como dije anteriormente, en los países desarrollados existen solo dos drogas aprobadas para el uso en pequeños animales. Otras drogas existentes en el mercado, como la testosterona, viene como propio nato de testosterona, tiene como principal efecto adverso que su duración es muy variable, desde semanas hasta alrededor de 5 años. Si tienen en cuenta que el ciclo reproductivo ideal para una hembra canina es de los 2 a los 6 años, quizás puedan arruinar la perra. Dentro de los progestágenos, el más común es el acetato de medroxiprogesterona, tiene como dice ahí, se sacó del mercado por su alta incidencia de hiperplasia endometrial quística. El tema con esta droga es el retorno al estrobo o la duración de su efecto. Es muy variable, puede durar desde unos 5 meses hasta los 2 años. El tema es que cuando los propietarios se cuidan a la perra mediante el uso de anticonceptivos, no se arriesgan a que dure 6 meses y la perra entre en celo. Es decir, están colocando el anticonceptivo cada 6 meses, con una alta probabilidad de llegar a las dosis tóxicas o de producir una sobredosis. Otras drogas, la clormadinona, también es bastante común en los productos en la Argentina. Del madinona, también el problema es la variabilidad en el retorno al estro, todas con efectos adversos similares. Aunque actualmente existe la proligistona, es de última generación. Esta es más similar al melegestrol, con pocos efectos adversos. Para completar los problemas de los anticonceptivos esteroides, fíjense los productos que existen en la Argentina. Si ven la lista de drogas, la mayoría de los productos en la Argentina se realizan o vienen con drogas contraindicadas en los países serios del mundo. Salvo el singestal comprimido, las demás tienen las drogas más peligrosas o con mayor probabilidad de desarrollar efectos adversos. Entonces, la droga tiene efectos adversos y para colmo en la Argentina tenemos las peores drogas. Por otro lado, no solo depende de la droga, sino también de su uso. Al principio del área de anticonceptivos, les dije que estos se podían usar para tres situaciones particulares. Una era para posponer el estro. Esto de posponer el estro se daba antiguamente cuando los servicios eran naturales. Entonces, venía un perro de Europa o de otro país, estaba un mes en la Argentina y los que querían servicio de ese perro tendrían que lograr que la perra ciclee en el periodo en el que el macho estaba en el país. Actualmente, con la inseminación artificial y principalmente con semen congelado, este es un uso que prácticamente no se les da a los anticonceptivos. Por otra parte, era para suprimir, saltear directamente el celo. Era el otro uso. ¿Qué es la forma ideal? Si van a utilizar progestágenos, lo ideal es que lo utilicen en perras en anestro. Directamente para que nunca entre en celo, o sea, que no entre en celo ese periodo. La otra situación, que quizás sea uno de los motivos más comunes de consulta, es cuando la perra ya entró en celo y el uso en este caso sería para cortar el celo. Es acá donde se ven la mayor cantidad de errores, tanto de los veterinarios como de los propietarios. El uso de progestágenos una vez iniciado el celo puede darse hasta el tercer día de iniciado el proestro. Posteriormente al tercer día están contraindicados porque prácticamente en el 100% de los casos va a causar una perplasia endometrial quística. ¿Estamos? Hasta el día 3. Entonces, recordando y sumando cosas, las drogas tienen numerosos efectos adversos. Para colmo, en el país tenemos las peores drogas. Y si a esto le sumamos un mal uso de las mismas, tenemos todos los números para causar daño a la mascota. No solo de nuestra parte, quizás en el apuro del día a día uno no se toma el tiempo de tener el dato de cuándo inició el celo. Y en otros casos es culpa del propietario, ya que simplemente vienen a comprar un anticonceptivo y le dan o le ponen como quieren, según precio, según comodidad. Pero, cuídense porque, por ejemplo, actualmente con estas razas de moda como el bulldog francés, donde cada cachorro vale unos 50.000 pesos, 3 o 4 o 5 por gestación, 4 o 5 gestaciones, es un millón de pesos. Y si ustedes le hacen perder al criador esa plata por colocar un anticonceptivo en el primer celo, quizás hasta se coma en un juicio. Entonces, aprendan a usar, tengan los cuidados necesarios. No es una droga inocua, no es un anticonceptivo nomás, dale cualquiera, todos andan. Y en cualquier momento, en cualquier, entonces, conozcan las drogas y sepan la forma en la que se usan las mismas. A modo de conocimientos generales, actualmente en el mundo existen otros métodos anticonceptivos como vacunas. Estos vienen antisona pelúcida del espermatozoide, no deja, evitan la fecundación. El DIU tiene sus pros y sus contras también. Hay inyecciones de gonadotrofina. E incluso en los casos en los que se desea un anestro persistente, vienen implantes como los que vienen para seres humanos. No conozco de que estos productos vengan al país, pero como médicos deberían conocerlos. Terminado el tema de anticonceptivos, si recuerdan la primera diapositiva, dentro de los motivos de consulta, el siguiente tema eran los abortos. Es decir, la cópula indeseada. Acá les muestro un cuadro de decisiones médicas ante esta situación, para ver cuál es el mejor tratamiento para el paciente en particular. Como médicos, no solo tenemos que no caer en la locura del propietario que quiere que aborte, que aborte, que aborte, porque no quiere que tenga. Dentro de los datos que tenemos que recoger, es la edad del animal. Ya que, por prescripción médica, las perras deberían ser retiradas del servicio alrededor de los 6 a 7 años, dependiendo del autor. Es decir, si tenemos una perra de 7 años, con un servicio no deseado, lo ideal es la castración, porque de todas formas, aunque se realizara el aborto, lo indicado para este paciente en particular sería la castración. Este, obviamente, en perras con anormalidades congénitas, dice el cuadro, pero puede incluir adquiridas como la chocaron, fractura de cadera, disminución del diámetro del canal pélvico, es difícil, seguro que va a tener distocia, o va a terminar en cesárea, o tiene mayor riesgo. Lo ideal, en estos casos, también sería la castración. Las perras mestizas, suena un poco discriminativo, pero en general, los propietarios de animales mestizos, son más fáciles de convencer, que lo ideal sería castrar la perra y no utilizar drogas. Lo mismo sucede si los cachorros tienen o no algún valor. Fíjense, si la respuesta es sí, lo ideal en todos estos casos es realizar la ovariectomía o la castración, o la ovariectomía, que es lo que indican la mayoría de los libros. Y termino el problema. Por otro lado, si tiene una bulldog de 5 años, que se escapó de la casa, o existe la posibilidad de que un perro de la calle haya entrado, tienen que asegurarse una cosa. En primer lugar, no siempre los propietarios ven que los perros hayan quedado botonados. Solo suponen que, como salieron de la casa a trabajar y volvieron y los encontraron juntos, porque el perro abrió la puerta, estuvieron juntos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es asegurarse de que la cópula existió y que hubo un servicio completo. ¿Cómo se hace esto? Y de manera muy sencilla. En general, dentro de las 24 horas, en un hisopado vaginal, van a encontrar los espermatozoides. Por otro lado, además de buscar espermatozoides, deberían ver el tipo de células de la citología vaginal. Ya que, si existen un 80% de células superficiales, lo más probable es que la perra esté en celo y tenga todos los números de quedar preñada. Ahora, si existe menos de un 60% de células superficiales, lo más probable es que se encuentre ya en diestro o en un poro de esto temprano. En estos casos, es muy difícil que la perra quede preñada, por lo tanto, no se debería hacer nada médicamente, si controlar, porque la biología no es exacta, alrededor de los 25 a 30 días por ecografía, si es que realmente no hubo gestación. En el caso de encontrar células o una citología vaginal que corresponda al periodo de estro más espermatozoides, se debería considerar que la cópula se completó y nuevamente rever otros temas. Como dijimos al principio, lo mejor es la castración. En ese caso, si recuerdan, el periodo de implantación o de formación de la placenta se da alrededor del día 17 o 19, poscoito. Entonces, realizando la castración se reabsorben los embriones y no pasa nada. Antiguamente, la única droga que se utilizaba como anticonceptivo era el cipionato de estradiol. Esta se utilizaba durante la primera semana, poscópula no deseada, aunque actualmente el estradiol está contraindicado. El estradiol tiene un alto riesgo de priómetra y como efecto colateral más grave puede producir incluso la plasia medular de la perra. Entonces, actualmente el estradiol está directamente contraindicado su uso. Les digo esto a modo de historia y por otro lado porque muchos de nosotros, cuando nos recibimos o mientras estamos estudiando, tenemos acceso a veterinarias y si el colega tiene cierta edad, probablemente esté acostumbrado a su uso y lo utilice de rutina. Entonces, aunque vean utilizar, sepan que hoy día el estradiol está contraindicado como abortivo. Lo ideal, en caso de haber una cópula no deseada, es esperar hasta los 25 o 30 días, porque no necesariamente la perra va a quedar preñada, confirmar el embarazo o la preñeza. Y a partir de ahí, sí, se realizan tratamientos abortivos. ¿Estamos? En caso de que esa ecografía a los 30 días post servicio no deseado, puede tener dos opciones. Simplemente que no haya quedado preñada, es decir, no se hace nada y si los propietarios no quieren que tenga, se descastra la perra y terminó. En caso de haber gestación, existen dos opciones naturales. Una, permitir que la preñeza llegue a término y regalar los cachorritos o directamente castrar, realizar una ovaria esterectomía en realidad. Por otro lado, los abortivos son protocolos abortivos y se realizan todos posterior al día 30 de gestación. Y se pueden utilizar diferentes drogas. Continuando con el tema de abortos. Entonces, vimos el cuadrito. Supongamos, tengamos una perra en edad reproductiva de 3 años, con cachorros con valor económico o valor sentimental. Actualmente eso es muy importante, independientemente de si el perro es de raza o no. Con propietarios que no quieren la castración y tampoco desean que tenga los bebés por cuestiones particulares. Entonces, confirmada por ecografía la gestación alrededor del día 30, existen numerosos protocolos que se pueden utilizar para poner fin a la gestación. En primer lugar, voy a hablarles del cipionato estradiol. Como les dije, es una droga que actualmente se encuentra contraindicada. Su efecto para evitar la gestación no deseada es porque tiene una acción embriotóxica directa y causa además edema de trompas, impidiendo lo que impide el paso del óvulo fecundado hacia el útero. Si ustedes recuerdan una de las primeras diapositivas, el periodo de descenso podía durar alrededor de 7 días. Es decir, que en caso de utilizar estradiol, este debería ser colocado dentro de los 2 a 3 primeros días o posteriores a la monta no deseada. Los efectos colaterales, como ya les nombré, son hiperplasia endometrialquística, hemorragias y depresión de la médula ósea. Ahí les dice incluso la muerte. En general, esta depresión de la médula ósea mortal se da en usos prolongados o sobredosis. Con respecto a la dosis, la dosis terapéutica es 44 microgramos y la dosis tóxica es 100 microgramos. Es decir, si no les queda otra y debieran usar, porque no hay otro producto que puedan conseguir, pesen bien la perra porque la dosis tóxica es muy próxima a la dosis terapéutica. Por otro lado, se van a encontrar con el estradiol para tratamientos como la incontinencia urinaria de origen hormonal, post castración. En estos casos, el uso crónico del estradiol puede causar depresión de médula y deben controlarlo. Actualmente en el mercado existen derivados sintéticos del estradiol con efectos colaterales menores. Ahora sí, los abortivos aprobados para el uso en perra incluyen principalmente las prostaglandinas. Son prostaglandinas F2 alfa, la cual produce una luteólisis, es decir, una destrucción del cuerpo lúteo, que es el encargado de mantener la gestación. Como efectos adversos, las prostaglandinas y sus derivados como el cloprostenol o el dinopros, son todos sintéticos de F2 alfa, pueden tener efectos digestivos principalmente, causar vómito, diarrea, dolor abdominal, en algunos casos incluso efectos cardíacos. Estos efectos empiezan alrededor de los 20 minutos de colocada la dosis y pueden durar hasta dos horas. Esto, por lo tanto, cuando usen, deberían dejar la perra al menos dos horas en la veterinaria para verificar la presencia de efectos adversos y tratarlos en forma sintomática. Una de las trampas para evitar o minimizar los efectos adversos consiste en los primeros días, el primero o el segundo día, dar media dosis y ver cómo responde la perra, y luego la dosis completa. Este protocolo dura al menos entre 6 y 10 días y debe controlarse el aborto por ecografía. Es decir, el protocolo para un aborto se maneja de esta forma. Hacen la ecografía, confirman la preñez y viabilidad de los cachorros, tratan y, posterior al tratamiento, controlan nuevamente por ecografía que el aborto se haya completado. Otra droga que se puede utilizar como abortivo son los corticoides. También, a partir del día 30 de gestación, en este caso, los corticoides causan muerte y reabsorción fetal. Otros agentes que existen en el mercado, en realidad no en la Argentina algunos de ellos, pero que existen como abortivos o se pueden utilizar como abortivos, son, por ejemplo, los agentes enzimáticos. El lepostano inhibe la formación de progesterona. En ausencia de progesterona, la preñez debería terminar. El lepostano puede venir inyectable u oral. Existe controversia acerca de la eficacia. En realidad, en general, todos los abortivos pueden fallar. Es decir, pueden realizar, no realizar su acción, realizar incluso abortos parciales. Es decir, que algún cachorrito pueda llegar a terminar la gestación. Y por eso siempre debe controlarse cada tratamiento, independientemente de la droga, con ecografía, de que el aborto realmente se complete. Y no que ustedes aseguren haber realizado el aborto en forma correcta y a las dos semanas tiene uno, dos, tres bebés. Entonces, siempre no se olviden de controlar el resultado, independientemente de la droga que usen. Volviendo al lepostano puntualmente, el problema con este es que, o los efectos adversos, puede causar dolor e incluso, o sea, reacciones de punto de inyección, e incluso hasta el absceso. Existe otra familia de drogas que son los antiprogestágenos. Estos inhiben en forma competitiva los receptores. La aglepristona es el más utilizado. También como efectos colaterales tiene reacciones en el punto de inyección, dolor, incluso llegar al absceso, y síntomas digestivos como los prostalandínicos. Todos estos efectos adversos ustedes deben conocer y nombrárselos al propietario, ya que, independientemente de que consigan el aborto, el propietario se va a enojar si mañana no puede alzar al perro porque le duele o si en una semana termina con un absceso. Entonces, siempre, independientemente de la droga que elija, lean todos los efectos adversos y comuníquenlos al propietario. El resto, para no tener problemas después. Incluso en países donde los juicios son más comunes, todo esto se hace por escrito y se le hace firmar el consentimiento al dueño, cosa que después no diga que no sabía. Por último, a modo de comentario, ya que me olvidé de decirles al principio, el cuerpo lúteo se mantiene por la luteinizante. A partir del día de la mitad de la gestación, aproximadamente, la prolactina tiene una función importante en el mantenimiento del cuerpo lúteo. Por ende, los agentes antiprolactínicos, como la bromocriptina o la cavergolina, pueden utilizarse después del día 35 como abortivos. Siempre tienen que controlar por ecografía que éste se desarrolle en forma completa. Bueno, ya vimos los anticonceptivos, los agentes abortivos o a utilizar en servicios no deseados. Ahora pasamos a otra parte de la función reproductiva. Supongamos que la hembra está gestando y que tiene un accidente, o la mordieron y entonces hay que utilizar antibióticos, hay que utilizar analgésicos o cualquier otro trastorno que tenga la perra durante la gestación y se desee conservar la misma. Dentro de los efectos farmacológicos durante la gestación, existen diferentes posibilidades. Por ejemplo, durante la embriotoxicidad, la cual se da antes de la formación de la placenta, es decir, los primeros 20 días o el primer tercio de la gestación. Como les dije al principio, este es el periodo más sensible del embrión, ya que no existe un filtro entre la madre y los embriones, por lo que prácticamente las drogas llegan intactas a éste. La teratogenicidad tiene que ver con la formación de defectos durante el desarrollo del feto. Y por otra parte, existen drogas como los agroemérgicos, los cuales pueden tener un efecto vasoconstrictor o hipoxia fetal. Este tipo de drogas, en realidad, lo que hace es lesionar la placenta puntualmente. Todos estos efectos pueden tener las drogas y tienen que tener en cuenta también el periodo de gestación o el tiempo de gestación que lleva la perla. En este cuadro les muestra algunas de las alteraciones que deben tener en cuenta a la hora de elegir un fármaco durante la gestación. Estas alteraciones son fisiológicas, leanlas después con cuidado, pero, a modo de explicarles, durante la gestación se modifica la absorción vía oral de algunos fármacos o de acuerdo al tipo de drogas. Tener en cuenta esto para el momento de elegir la forma farmacéutica de administración. Por otro lado, cuando lean el cuadro, se van a dar cuenta que tanto la eliminación renal como el metabolismo hepático se encuentran aumentados, por lo que quizás el tiempo de duración de las drogas se vea disminuido y deberán, en estos casos, disminuir el intervalo entre dosis. Por otra parte, otro dato importante a tener en cuenta es la disminución de albúminas. Como ustedes vieron en la parte general de farmacología, muchas drogas circulan en el organismo unidas a albúminas en parte y en parte su forma libre. Una disminución de las albúminas causaría un aumento en la fracción libre de la droga, por lo que quizás en estos casos deberían disminuir la dosis. Es decir, existen un montón de alteraciones fisiológicas, y ojo que digo fisiológicas, es decir, es normal en la perra durante la gestación, que pueden modificar todos los aspectos de la farmacología, tanto la presentación en la que se da, el intervalo entre dosis, así como la dosis. Otro dato a tener en cuenta es el de no creer que la placenta es una barrera 100% hermética. Depende, el pasaje de drogas a través de la placenta, depende del tamaño de la molécula, de si es lipo o hidrosoluble, de su concentración en sangre. Entonces, tener en cuenta estos factores de las drogas a la hora de administrar. Por último, en el cuadrito, les repite algo que les dije con la diapo anterior, el periodo más sensible del embrión son los primeros 20 días. En esta diapo vemos las fechas. Como dije anteriormente, en varias oportunidades, el periodo más sensible durante la gestación es previo a la implantación, lo que, periodo que dura dos semanas aproximadamente en los gatos y unas tres semanas en los perros. Por otro lado, la barrera placentaria es una capa lipoproteica, por lo que las drogas liposolubles son más permeables que las hidrosolubles. Lo importante de esta diapo era que los fármacos se clasifican para su uso en gestación en A, B, C y D. Los A, o tipo A, son los probablemente seguros o que tienen ciertas pruebas durante la gestación. B, hay que usar con cuidado, prestar atención a más detalles, pero se pueden usar. Los C, solo se usarían en casos de que el beneficio supera los riesgos. Es decir, si no usamos tal droga, quizás muera la perra, no solo los bebés. Entonces, en esos casos hay que salvar la madre y, bueno, veremos qué pasa con los bebés. Y los D, directamente contraindicados para su uso durante la gestación. Los cuadritos con estas clasificaciones se encuentran en numerosas bibliografías e incluso la cátedra dejamos, con la cátedra de farmacología, dejamos varios de estos cuadros de diferentes libros en la fotocopiadora de la facultad. Así ustedes tienen los tipos de droga y la clasificación de acuerdo a esta categoría. Este cuadro muestra una lista de drogas clasificadas por su uso para la gestación. En general, los antibióticos tienen tres mecanismos de acción, sea sobre la pared bacteriana o actuando sobre los ácidos nucleicos, ADN o ARN. Como norma general, para que no se olviden, en un perrito en gestación o una hembra en gestación, los fetos crecen a partir de la reproducción del ADN o el ADN. Entonces, como norma general, todos los productos que tengan acción sobre los ácidos nucleicos están contraindicados en la gestación. Si toman como generalidad esto, prácticamente los únicos antibióticos que pueden usar con seguridad en la gestación son los beta-lactámicos. Hay excepciones, pero es a modo de generalizar para tener una idea. Con respecto a los antiinflamatorios, obviamente los corticoides, si se usan como abortivos, están contraindicados directamente en la gestación. Todos los AIN están bien, lo que le deja algunos opioides como analgésicos para este periodo de la perra. Los antiparasitarios se pueden usar a partir de la sexta semana, es decir, del día 42-45 de gestación, pero no todos. Los más seguros son los benzimidazoles, principalmente el mebendazol o el febendazol. Si continúan la lista, hay un montón de drogas indicadas, contraindicadas, pero presten atención que incluso hasta las vitaminas, algunas, están contraindicadas durante la gestación. Es decir, no dar multivitamínicos al azar o controlar las cantidades de cada una de las vitaminas que presenta para no causar problemas en la gestación. Los antiparasitarios se pueden indicar durante la gestación para evitar el pasaje transplacentario de parásitos como el toxocara o transmamario como el toxocara o los ansilostomas. Como dije anteriormente, estos se dan a partir de la sexta semana de gestación. Si bien hay drogas permitidas y hay estudios que aprueban su uso durante la gestación, hay concordancia en la mayoría de los autores que se prefiere esperar a que tenga los bebés y desparasitar en la segunda semana de vida de los bebés, tanto a los bebés como a la madre. En caso de querer utilizar, existen algunos productos aprobados de prospecto en la Argentina, como el Moxiex Plus. Si bien la Moxiex Plus es inocua, el Prasicuantel está contraindicado en cachorritos hasta los 4 a 6 semanas de vida, porque puede causar problemas neurológicos. No me parece una combinación adecuada, si bien el laboratorio dice haber hecho pruebas y que no produce ningún tipo de efecto en la hembra gestante. Con respecto al Febendazol, es una droga que figura en la mayoría de los libros. Se da todos los días a partir del día de la sexta semana. No viene como monodroga en la Argentina. La Celamectina es tópica. Sirve para parásitos internos y externos. Es otra opción para su uso. Pero como dije anteriormente, la mayoría de los autores concuerda en que no existe necesidad o justificación de dar antiparasitarios durante la gestación cuando los parásitos que puedan pasar por placenta o por mama pueden ser tratados sin mayor problema en los cachorros a partir de la segunda semana de vida. Terminó la gestación. Llegamos al momento del parto. Hay algunos datos que deben tener en cuenta para establecer la posibilidad de una distocia, ya que esta en algunos casos tiene un tratamiento médico. No necesariamente todas van a cesárea. Como dato fisiológico, la presentación, es decir, la forma en la que los cachorros son expulsados a través del canal vaginal, en los perros, un 60% viene de frente, con los brazos extendidos o flexionados hacia atrás. Eso es perfectamente normal, como muestran los dibujitos A y C. Por otra parte, el 40% restante de los cachorros puede venir de cola. También es normal en los perros. En los perros. Una vaca, no. Un caballo, no. Pero en los perros, la presentación posterior es normal en un 30 o 40% de los casos. Para los casos de malposición fetal como causa de distocia, se encuentran las flexiones de la cabeza principalmente. Y por otro lado, cosa que es común sí a todas las especies, la desproporción materno-fetopélvica. Estos últimos tres dibujitos, su tratamiento es cesárea, no hay forma que estas distocias se manejen en forma médica. En este cuadro, vemos algunas de las posibles causas de distocia. Para hablar de distocia, hay que conocer los parámetros fisiológicos. En general, se considera que una vez iniciado el trabajo de parto, este puede demorarse alrededor de 24 horas. Pasado ese tiempo, se considera distocia. Si el parto se inició, es decir, nacieron uno, dos, tres cachorros, el intervalo entre cachorros no debe superar las dos horas. Si entre el nacimiento de un cachorro y el siguiente pasaron más de dos horas, evaluar la causa de distocia. Las causas de distocia pueden ser de origen materno o de origen fetal. Con respecto a las causas maternas, por un lado tenemos las atonías primarias o secundarias, ya sea por estrés o nerviosismo, deficiencias hormonales o deficiencias minerales, principalmente el calcio. También puede darse por deficiencia de glucosa en razas pequeñas. Con respecto a las alteraciones del canal del parto, como vimos en el cuadrito anterior, puede haber una desproporción entre la pelvis y el tamaño del feto. Otras causas del canal blando, que es como el prolapso uterino, tumores o bandas fibrosas. Para las causas fetales, puede ser el tamaño, volvemos a lo mismo, una desproporción fetopélvica, o patologías como la nasarca. Si bien antiguamente esta no se veía tanto, actualmente con los bulldogs, principalmente franceses, es una patología común. Al igual que el síndrome del cachorro único, en el que no produce el estímulo suficiente como para generar el parto. Otra causa puede ser la presentación. Como vimos, la mala posición de los fetos determina que no puedan salir. Si bien en la diapa anterior yo les dije que las desproporciones materno-pélvicas van a cesárea y que los casos de mala presentación también deberían ir a cesárea, se puede considerar el hecho de que hacer una ecografía, ver que no haya estrés fetal y considerar la posibilidad de una episiotomía para retirar el cachorro que está causando la obstrucción y que el parto pueda continuar en forma normal. De no responder, la opción es la cesárea. Con respecto a las causas de atonía, son las que merecen el tratamiento médico y por lo general son las principales causas de distocia en la perra. Ahí le pusimos estrés o nerviosismo. Esto corta el trabajo de parto. Es algo común. Me pasó de atender un parto que no tenía, no tenía. Llego a la casa y estaba toda la familia sentada alrededor de la perra para que los nenitos de la familia vean el parto. Lo único que tuve que hacer fue echar a todos y dejar a la que le daba de comer y parió sin problemas. No se asusten y evalúen todo porque el estrés es importante. Incluso en dueños que quieren ayudarle a parir, le rompen la bolsa, le tironean los cachorros. Todas esas cosas están contraindicadas y deben incluirle a la anamnesis a la hora de determinar la causa probable de distocia. Dentro de las causas fisiológicas o patológicas, por decirlo así, como las deficiencias hormonales o deficiencias de minerales, la principal causa de atonia es la hipocalcemia o la hipolucemia. En estos casos se encuentran contracciones débiles o ausencia de contracciones y el tratamiento se hace con gluconato de calcio. La causa hormonal más común de distocia es la falta de oxitocina principalmente. Este cuadro muestra una forma lógica de actuar frente a la posibilidad de una distocia. Fíjense, la perra está preñada, lo primero que hay que hacer es una radiografía y o ecografía. ¿Por qué y o? La radiografía principalmente nos da el número de cachorros que pueda estar adentro y la ecografía la viabilidad de los mismos o la probabilidad incluso de existir sufrimiento fetal. Tenemos la opción de que el parto se haya completado y es por eso que no nace más nadie o que sea una pseudo-gestación grave y está simulando un parto que no va a tener. Por otro lado, la radiografía también nos permite ver malposiciones fetales o desproporciones fetopélvicas, la ecografía, el hecho de que estén los fetos pero muertos. En esos casos, la cesárea es el único tratamiento disponible. Por otra parte, la ecografía nos permite determinar la edad probable del feto. Quizás no está todavía a término. En caso de estar a término, se debe tener en cuenta la cantidad de fetos. Si existen más de dos fetos, considerar la cesárea. También, en este punto es donde no concuerdo con el autor, si bien es un libro muy importante, el Feldman, él toma la decisión de colocar oxitocina como primer paso para el tratamiento de la distocia. En general, la mayoría de los autores de libros de reproducción coinciden en que la primer droga a utilizar en caso de atonía es el gluconato de calcio, ya que las causas más probables en razas pequeñas son la falta de glucosa o de calcio. Además, de que estas sustancias son necesarias para la contracción del miometrio inducido por la oxitocina, es decir, que pueden colocar oxitocina y si no tienen calcio no va a contraer el útero, no va a haber nacimientos. Yo creo que el orden debería ser al revés. Primero, gluconato de calcio, evaluar las contracciones y si hay nacimientos. Esperar en caso de que no se presenta si se puede agregar oxitocina. Tener en cuenta los efectos adversos de la oxitocina y los tiempos de espera. Todos estos pasos médicos deberían hacerse en consultorio y en la medida de lo posible con control ecográfico, ya que la frecuencia cardíaca nos indica el sufrimiento fetal o estrés fetal frecuencias por debajo de 170, 160, según el autor, van a cesárea independientemente que quede uno o diez cachorros adentro. Entonces, además de jugar con las drogas, deberían realizar siempre un monitoreo fetal, ya que este indica el tiempo justo en el que hay que ir a cesárea para evitarle problemas al feto. El gluconato de calcio se utiliza viene una ampolla al 10% y se utiliza una dosis de 0,2 a 1,5 mililitros kilo en infusión continua, lenta, a razón de un mililitro minuto, con monitoreo cardíaco, ya que el calcio puede causar arritmias, es decir, si tuviera un electrocardiograma, mejor, de lo contrario, controlar ritmo y frecuencia cardíaca. Cualquier alteración que se produzca durante el transcurso de la infusión del gluconato de calcio, la misma debe ser suspendida. Con respecto a la oxitocina, ahí están las dosis, tener en cuenta que la oxitocina tiene un efecto techo, es decir, más de tres repeticiones no tiene sentido, además de que puede causar tetania uterina, por ende, no cumple su función. Tienen en el cuadrito los casos de indicaciones y contraindicaciones, obviamente que lo primero que deberían descartar es que no sea obstructiva, ya que aumentar la fuerza de contracción uterina con una obstrucción puede causar ruptura del mismo. Por otro lado, el monitoreo fetal o de los latidos fetales por ultrasonografía es importante ya que la oxitocina promueve la separación de la placenta con altera los vasos placentarios, lo que puede causar muerte fetal. Este, es decir, la oxitocina debe realizarse la aplicación y monitorear las consecuencias de la misma. Por otro lado, no dura más de uno o dos minutos en sangre, entonces tiene que hacerse en consultorio, no es una cuestión de ir a un domicilio, ponerle oxitocina e irse. Fíjense la cantidad de macanas que pueden hacer y aunque es algo que hasta el día de hoy se sigue viendo. terminado el parto viene el periodo de puerperio. Dentro de las patologías más comunes que se pueden encontrar en esta etapa encontramos la agaláctea, es decir, la no producción de leche. En este caso se puede usar drogas como antieméticos, la metoclopramida principalmente, también tranquilizantes aunque no están indicados como la cepromacina, estos tienen efecto de prolactina y por ende causan un aumento en la producción de leche. Por el contrario, la patología opuesta es la galactostasis. En estos casos es como que se hiciera una obstrucción en el pezón y la leche se acumula dentro de la mama lo que causa inflamación y dolor. En caso de que ya los cachorros tengan edad suficiente se retiran los mismos y se da drogas antiprolactínicas como la cabergolina. Estos cortarían la producción láctea. En caso de que se quiera seguir amamantando los cachorros la idea del tratamiento es desinflamar la mama afectada. Se puede utilizar corticoides como la dexametasona a dosis de 0,2 miligramos kilo y en algunos casos agregar furosemida a dos miligramos kilo. Con respecto a la furosemida tener cuidado ya que la misma tiene un efecto importante en la producción de la leche e incluso puede cortar la producción de la misma. Otra patología común del puerperio es la hipocalcemia. Si bien la hipocalcemia es una patología de las razas más bien de razas pequeñas se puede dar en razas grandes también. Esta puede presentar síntomas como convulsiones tetánicas preparto intraparto e incluso en la primera semana de amantamiento es decir durante el periodo de puerperio. El tratamiento como vimos para el caso de las distocias es el gluconato de calcio siempre cuidando o monitoreando el corazón y también se puede agregar dextrose. Al principio de la clase les dije que las perras se comportaban hormonalmente exactamente igual estén o no gestando. Si está gestación es gestación si no queda preñada entra en periodo de diestro es el periodo funcional del cuerpo lúteo y este puede durar de 60 a 120 130 días. Como las hormonas están presentes existen patologías en este periodo como la pseudo gestación que es la más común o pseudo ciesis ya que incluye cambios comportamentales en la perra. La pseudo gestación no es una patología es una entidad fisiológica pero con síntomas clínicos que pueden ser molestos la idea del tratamiento es este cortar la producción de prolactina este o la llevar a la luteólisis en general la droga utilizada es la cabergolina como vimos para el caso de galactoestasis es la que está indicada y como drogas contraindicadas en este periodo son las que utilizamos para los casos de agalactia principalmente las fenotiazinas como la sepromacina y los antieméticos como la metoclopramida y la domperidona otra patología común quizás la más común en este periodo de diestro es la piómetra si bien la piómetra el tratamiento es quirúrgico existe la posibilidad bajo riesgo del propietario de intentar el tratamiento médico tener en cuenta que la piómetra puede causar insuficiencia renal y muerte por esta vía entonces si se decide el uso de antibióticos y de otros protocolos para el tratamiento de piómetra estas tienen que ser a cuello abierto y con un riñón sano todavía como dije en la diapo anterior el tratamiento indicado para la piómetra es la ovariohisterectomía en caso del propietario no querer realizarla o pretender salvar el útero existen en los libros numerosos protocolos yo le pongo acá algunos uno de los que encontré se pueden utilizar drogas como prostaglandinas para realizar la luteólisis al igual que los agonistas dopa en ese caso la cabergolina también antibióticos como dije al principio los antibióticos para vía urogenital principalmente son la mucicilina claulánico y las fluoroquinolonas actualmente la que está de moda es la marbofloxacina pero la enrofloxacina u otras fluoroquinolonas podrían utilizarse los protocolos son diversos pueden optar por las drogas que consigan o el que más les guste los que le doy como consejo es que siempre realicen el monitoreo del útero por ecografía y ver que el tratamiento está funcionando y por otro lado está indicado en todos los libros realizar un seguimiento renal ya que si durante el tratamiento la patología renal se establece va a cirugía y se suspende el tratamiento médico tengan cuidado de no insistir o de hablar bien con los propietarios como es todo el protocolo de tratamiento para no tener errores como que se muera la perra por una insuficiencia renal a mitad del tratamiento sean cuidadosos con eso acá le coloqué la bibliografía estos son los libros en los que pueden encontrar todos los que le citen la clase en general la mayoría está en la biblioteca y de lo contrario son libros comunes así que muchos colegas pueden llegar a tener y facilitar como consejo y para finalizar la clase para su desempeño profesional el día de mañana les digo lo ideal es que sean médicos de libro y no de prospecto muchos prospectos tienen errores con tal de vender los laboratorios son capaces de muchas cosas e incluso hay medicamentos que ni siquiera justifican su existencia por ejemplo el año que viene cuando ocurse en patología médica van a ver que los antidiarréicos prácticamente están contraindicados sin embargo actualmente en el mercado nacional se ven numerosos productos con antidiarréicos entonces estudien de libro sepan qué usar y cuándo usar y no se limiten a leer solo las indicaciones de las drogas sino también como vimos las contraindicaciones los posibles efectos adversos y algo a la que la mayoría o muchos colegas no prestan atención las interacciones medicamentosas porque van a tener situaciones en los que el perro está recibiendo tratamiento por alguna otra patología de base y quizás las drogas que ustedes tengan que utilizar no pueden usarse en forma concomitante con el tratamiento que ya está recibiendo así que a la hora de elegir un medicamento realmente lean todo lo que tiene que ver con dicha droga sin nada más que decir éxitos en su carrera